...de Santiago, y una compostela es el certificado peregrino, que mucha gente me dice, yo quiero una compostela, y yo también, pero bueno, usted lo que querrá hacer es una compostela, una compostela, entonces es importante, es decir, quiere una compostela, hay que hacer ese sacrificio para hacer el camino, vale. Bueno, tenemos la antigua pousada, que sigue siendo pousada de peregrinos, es increíble como un peregrino que se puede alojar aquí.